...de Marroquín, Manajato, el jinete no puede ver el 6, el 6 de Morelia. ¡Eche un aplauso a este hombre, señoras y señores! ¿Qué soñecito quieres que te acompañe esta banda 6 de Morelia? ¡Lo que saque la cuchara, maestro! ¡Márcale bandas! ¡Eche un aplauso que te hace por la misericordia! ¡Eche un aplauso a la banda 6 de Morelia! ¡Eche un aplauso que te hace por la misericordia! ¡Eche un aplauso que te hace por la misericordia! ¡Eche un aplauso que te hace por la misericordia! ¡Eche un aplauso que te hace por la misericordia! ¡Vamos a ver el 6 de Morelia, mi hija, su tiempo se acabó! ¡Eche un aplauso que te hace por la misericordia! ¡Eche un aplauso que te hace por la misericordia! ¡Eche un aplauso que te hace por la misericordia! Pablo Salomín, así que, ¡acarra a su sexta polémica! ¡Aquí lo que vemos, viene a cuadrada, buscándole a la vida! ¡El público chépeclicita, la pobre María Magdalena, y el pez de mi gente! ¡A la sexta polémica viene a poder tener en la escuela! ¡Señor Francisco, es su libre! ¡A la sexta polémica viene a poder tener en la escuela! ¡Así que, ¡acarra a su mamá! ¡A la sexta polémica aumenta la vida! ¡A la sexta polémica viene a poder tener en la escuela! ¡A la sexta polémica viene a poder tener en la escuela! ¡Cuanta! ¡Se llama, señor Francisco! ¡A la sexta polémica viene a la escuela! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!